Que onda bandita, que onda bandita, feliz domingo, feliz domingo, vamos a visitar a un amigo, tenemos un colega, un colega de sonido de andar allá para allá para acá, en aquí las artísticas, y vamos a visitar allí al local de nuestro amigo Jairo, así que vamos allá a encontrar ese restaurante, vamos a probar las delicias que venden, prepara pociones, camarones, tostaditos, no, vamos ahora a la marisquería de mi compa. Mi gente, pues ya llegamos aquí al restaurante de mi amigo Jairo, bien recomendado, una vez había grabado, pero se borró, que no te voy a llorar así, que no te voy a llorar, mi gente, pues nos encontramos aquí en este lugar familiar, aquí también nos estamos con la familia, y pues vamos a ver el menú, vamos a ver el menú, ahora sí, chequen, ahí tenemos el menú, buena presentación, la verdad que en el negocio de mi amigo Jairo, muy amables todos, la verdad, esta es su localidad, el Jaibo. ¿Qué vas a pedir, Repita? ¿Qué vas a pedir, Repita? ¿Qué vas a pedir? ¿Pedías un coctelcito para la bebé? Y unos camarones. ¿Nos camarones? A ver, ¿qué más? Ah, es que no le dieron carta. Sí, gracias. ¿No te dieron carta, Gaby? No. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? Un filete empanizado. ¿Y ustedes, chicas? La mentirosa, la mentirosa. Bueno, mi gente, pues vamos a pedir, vamos a pedir algo aquí en el barrio de Keo. ¿Quieres un coctel, Gaby? No, sin duda. Sin duda. No, mejor es este. No, no puedo. ¿Y tú, Repita, qué vas a pedir? Vamos camarones, me parece. ¿Ustedes serían un filete empanizado, el capuchico sin verduras y unos dudotes? Ajá, unos empanizados. Y otros empanizados. Yo, pues vamos a entrar, eh. Empezando el año viene, eh, para que vengan a visitar a mi amigo de Keo. ¿Qué tal, lejos? Mira, te vamos a preparar una torre de mariscos. Ajá. Como vas, empezamos con tijita de pescado. Sí. Cebolla morada. Luego, como toda torre, todo edificio, llevo un cemento. Hay que poner el abacate en cada pizza para que no se vaya a caer. Ajá. Déjame decirte que al oler el puro aguacate, ¿se me hizo agua en la boca, eh? No, sí, es el aguacate fresco, verde, sabroso, ese que está bueno. Ajá. Luego, un aguacate verde que es artificial, en la tanao, en la tanao, en la tanao, en la tanao. Es puro, el bueno. Prudo, el bueno. Le seguimos con pepino. Ahí está picado. Ah, pues que marbaros. Ok. Bueno, pues ahorita estuvimos viendo lo que es el menú. Y la verdad, bastante accesible para toda la familia. El lugar muy lindo, ¿eh? La verdad. La higiene, los felicitamos, ¿eh? Gracias, gracias. Entonces, lo que va al pepino, sí, lo que es la salsa especial que nosotros preparamos aquí, la salsa secreta. Ok. La salsa secreta. Un chorrito, porque lleva más en la parte de arriba. Ajá. Y lleva más todavía por la parte de afuera. ¿Ese qué? ¿Ese qué? Camarones empanizados. Diablo, señorita. Ay, ¿qué te vas a comer, gordito? ¿Y qué te vas a comer, ay? Mira nomás. Ok. Y seguimos viendo la torre. Seguimos con un poquito más de aguacate, igual. Ajá. Para que no se vaya a caer, igual si empezamos con lo bueno. Ah, ok. Camarón fresco. Camarón fresco. Fresco, fresco. Ya cocido. Ajá. Unos seis o siete aquí mismo. Ah, ok. Calamar fresco, igual, y recién picado. Ajá. Este calamar, este, tiene que ser así. Mira que está picado, para que pueda agarrar la torre, porque si no se desarma. Ah, ok. Y luego los problemas no voy a hacer las torres allá de... Las de Nueva York? Las allá de New York. Y entonces sí. Ajá. Luego, se compacta muy bien. Estos son los nuggets. Wow. Para los niños. Ok. Así van, con su sopita, para que tenga, este, lo ahora sí que todo pollo, papas, ensalada, y sopa. Ajá. Ok. Un plato muy, muy completo. Claro. Me lo pongo un aguacate, porque ya lo de hasta arriba, ya es muy imposible que se vaya a caer. Ah, ya. Ajá. Ajá. Esos son los guachiles, ¿verdad, compadre? ¿Vadre? Esos son los guachiles, ¿verdad? Los que le pusiste. Sí. Sí, va cortado con limón. Bien. Y listo. Pepe. Carambolo. Carambolo. Y un aranjito. Un aranjito. Oye, compadre, ¿tú te parece mucho al Jairo, eh? ¿Qué es de ti? Soy su hijo. ¿Eres su hijo? Soy su hijo. Aquí andamos toda la familia trabajando. Ah, además de eso, mi gente, déjenme contarles que, pues, es un negocio familiar que también puede entrar a la familia. El negocio familiar, sí, es un negocio familiar aquí. Nada de problemas. Ajá. Todos también nos vienen aquí. Y bien tranquilo, la verdad, que hasta sacamos unas tomas. Bien chido todo. Aquí está bastante tranquilo. Música agradable, buena atención. Todo viene, se sacan los 10. Se le pone otro poquito de salsa en la parte de abajo. Y me agarre. Porque aún se trata la Torre de Maristos. Claro, por eso es Torre, ¿eh? Y ya solamente queda la última. ¿Un caldito? Un caldo de camarón. Ay, ay, ay. Hombre, ya nada más de olerlo, ya me... Chicos, muy grandes también. Ok. Listo. Ya nada más un poco de la salsa en la parte de arriba. Ah. Así para que se vea. Ok. Ay, ya se me dio ese ojo a la boca. No me martirices tanto, nada más viéndola. Sí, esa es la que va a ser para mí. Sí, claro. Ok. Terminamos tu más aguacate encima y por último. El toque final, el toque final. Flor de aguacate. Flor de aguacate. Sí, señor. Mira nada más. La gana. Listo. Eres todo un chef, ¿eh? La verdad. Ya han aprendido lo que tienes, ¿eh? Y así va a salir. Torre de Mariscos. Torre de Mariscos salió. Ahí está. Ay, ay, ay. Y pues aquí llegó con nosotros nuestro amigo Jairo. Es un gusto saludarte, mi Jairo. Hola, ¿cómo estás? Dime bien, aquí visitando tu negocio, tu marisquería. Gracias, gracias. Platícanos, ¿dónde estamos? Ya vimos que nos prepararon la torre, los nuggets para los niños, el cóctel de camarón, el platillo de empanizados y todo. De cualquier tipo de platillo, ya sea mariscos o carnes. Para los niños que no comen mariscos, tenemos cortes. Claro, claro. Arrachera, pechuga de pollo empanizada, asada, al gusto, como lo quieran. Tenemos bistec al gusto y alitas, para los que no me gustan las alitas. Tenemos morcajetes mar y tierra, que llevan arrachas de camarones para que gusten también morcajetes. Aguachiles, tenemos tres, cuatro variedades. Aguachiles verde, Aguachiles chintepín, Aguachiles negro y Aguachiles jaibo, que es especialidad de aquí en la casa. Ojalá, ¿es el que me prepararon o no? Esa es la torre de mariscos. ¿Y el Jairo? ¿Ahorita lo vamos a ver o no? Pues ahorita se lo piden uno, pero ahí se lo piden, porque vengan a grabar. Ok. Sale, mi Jairo. Otra cosita, la fiestera, no sé cómo le llaman aquí. Ah, son las mariscadas. ¿La mariscada, o sea? Es una mariscada que vale 500 pesos, es como para cuatro personas más o menos. ¿Qué lleva? Tiritas, ceviche, carne apache, camarones empanizados, salada de habla, mojo de agua, quirete empanizado, dos mojarras chicas, ensaladas, papas y sopa. Ok. Esa vale 500 pesos, que alcanza para cuatro o cinco personas más o menos. Ah, ¿qué va? Cuando gusten también aquí teniendo. Claro, pues invito a toda la gente de San Juan y a toda la gente que nos vaya a ver. A la gente de por ahí, nos invitamos a que vengan a conocerlos, a que vengan a conocerse en Uruguapan. Calle, Sinaloa, Sina con Guerrero, Mariscos del Jaibo, carnes y mariscos del Jaibo. Eso. Chidote, mi Jairo, eh. Y pues vamos a, vamos a desgruzarnos con la torre. Vamos a ver, ¿qué tal? Ay, ay, ay. Sale, sale, mi Jairo. Gracias, eh. Gracias, adiós. Adiós. Bueno, mi gente, pues ya vieron los preparativos y de lo que nos vamos a comer. ¿Qué te vas a comer, gordito? Para la muela, qué barro. Eso. Bueno, mi niño, pues vamos a darle. Vamos a darle crán a la crán. Bien, denme enchilé. Está bien. ¿Qué tal, Goni? ¿Qué tal te parece el lugar? Bien y rico. ¿Rico, eh? Y rápido. ¿Está bueno, Goni? Muy bueno. Muy de fe. No, no. ¿Para qué te mongas? Chidote, padrino. Pues ya, terminamos. Yo comiendo un malo de raro. Vamos a relajar un ratito para... Yo no sé lo que siguen. Mi gente, pues ya estamos, ahora sí, estamos llenos. Ya no queremos ni hablar. Porque ya estamos bien recibiendo. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 claro. Ajá. Pues recomendado, mi gente, para todos los que andan por aquí, ser que te ayuden, ropa, en las calles. Si no lo vas a esquina con Guerrero. 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 Dejen de venir, dejen de que a la Greña van. Muy bueno, barato. Bueno, bonito y barato. Bueno, por eso se los invitamos, cuando nos gusten, como van los miércoles, descansamos aquí. Miércoles, descansamos, como todos, ya estamos trabajando. Para que no nos... Ok, recalcado, eh. No pongan pretextos de que es miércoles. Los demás días ya... Si, recalcamos. ¿Y siempre los estás atendiendo? Sí, estoy aquí. Ah, un punto de vista que es que... El amigo Carlos, que es el capitán de todo. Sabemos, vamos a ver qué onda, qué se le hace falta. Si, pues es que es la atención. No están a los sensaciones, si están a gusto y lo que restante, lo hacen, lo que hacen, lo que hacen, lo que hacen posible. Ah, bien, chido, es recomendado. Así que vengan aquí con mi amigo Jairo. El restaurante se llama El Caibo. El Caibo. Ok. Bueno, Jairo, muchas gracias. 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 Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Vamos bien, gente. Vámonos, vámonos, vámonos. Una hora después. Saludos para mis compadres de Monterrey, los de la Gran Garifan. Hola, ¿qué te vas a comer? Muitito. Aquí andamos con el Timo. Aquí nos vamos a traer para que se echen unas cartitas. El Timo San Juan nuevo. Yo sé que van a ir a Patzingán. Yo sé que van a ir a Patzingán allá con el patrón neto. Pero también aquí hay un estilazo único. Por eso venimos hoy. Hoy sabadita aquí estamos contigo. Moviéndole el caso. Siempre él trabajando, siempre jalando, siempre chambeando. Y aquí nos encontramos. Ya está acabando, pues ya. Queda poquito, porque pues ya. Timo, tú no descansas, ¿verdad? Gracias a Dios que mientras Dios dé la esencia de estar bien, pues vamos a chale y ganar. Hombre, sí te veo todos los días ocupados, trabajando y... Sí, hay que chale, pues, mientras se pueda. Y mientras Dios dé la esencia de uno. Ay, ya se me hizo una brota. Nomás me va a gustar. Pues mándales un saludo a los de la Granja Rifa de Monterrey, que los esperamos aquí. Oh, por aquí, ojalá y un día estén por aquí para que prueben esto. Se los garantizo. Eso. La verdad que un día se dieron la vuelta un sábado, un domingo. Un sábado aquí en mi domicilio y el domingo ayer en el Ciangues, en el centro de Malván. Ahí está. Que estén bien, todos por allá, aquí, si del frío. Eso. Ánimo. Y aguas con, este, con, ¿cómo se llama? El gobernador. ¿Qué es lo que ven? Ah, sí, con el gobernador. ¿Qué es lo que ven? Gobernador, Gobernador. ¿Se quiere enseñar? Ah, ok. Ánimo, mi niño. Pues aquí yo me encuentro con el niño. Felipe. Felipito. Un saludo para la Granja Rifa. Salud para todos los de la Granja Rifa. Mira, Pochis, Tomano, Pepito. Por aquí estamos esperándolos para que lleguen. Y pues ya viste ahí el video que te mandé, que te grabé de las carnitas de mi amigo Timo. Aquí en San Juan es un pueblo muy mágico y aparte muy, muy chidote, padrino. Aquí estamos con el niño. ¿Qué onda? Suscríbanse. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, denle like. ¿Verdad? Salud para tu hermano, saludos para tu hermano. Fabricio. ¿Qué es una maroma? Fabricio. Una maroma ahí. A ver, avéntate una maroma, tiene un talento. Vamos a ver a Nicolás. Ayúdame. ¡Ayúdame! 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 Escríbanse acá, acá 992. Ahí está, para que lo sigan a mi compita, acá 992. Ahí está. ¡Ánimo venido! Miren, pues vamos a probar un taco aquí, las delicias. Ya lo vemos allá. Los sacaron del caso, para dar mensajos. Allá estamos formados para comer, pero los saco de aquí del caso, para comérmelo yo. No, 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 no.